Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl Las primeras gotas de un nubarrón, los últimos arcoíris, las mañanas heladas y los mediodías dorados. A la mitad del día, Los Canelos. Todos los viernes, al mediodía, por Radio Universidad Austral de Chile. Los Canelos, en la mitad del Guadalajquén. Y este ha sido un buen momento, además, porque nos ha permitido entrar en laboratorios, entrar en aulas, entrar en gabinetes y, además, entrar en hogares. Hemos conversado con académicos, con funcionarios, hemos tenido la oportunidad de recorrer algunas facultades y, además, hemos inaugurado, desde ya la semana pasada, y queremos recordarlo, en el día jueves, o sea, ayer, los días jueves, al mediodía, un espacio que es el hermano de este, pero con la sede de Puerto Montt. Entonces, todos los jueves, al mediodía, estamos conversando con la sede de Puerto Montt, que se nos perdía muchas veces y ese esfuerzo hay que hacerlo porque no es precisamente un sacrificio. Al contrario, es interesantísimo lo que está pasando en la sede de Puerto Montt y en la región de Los Lagos con el trabajo comunitario que desarrolla la universidad. Y eso es el espíritu de la sede desde hace mucho tiempo. Así es que nos dan una lección todos los jueves cuando nos conectamos a eso del mediodía. Y aquí en Valdivia, los viernes al mediodía, no es menor el esfuerzo que comparten varias unidades que están permanentemente activas. Esta reclusión domiciliaria no ha significado en lo más mínimo que se haya paralizado la vinculación en sus dinámicas de proyectos o en sus dinámicas de colaboración, de relaciones, al final. Estamos profundamente relacionados, por ejemplo, con el ámbito estudiantil, el ámbito escolar, ¿cierto? La educación. Por razones obvias, la universidad. Pero hay un espacio que es el espacio, y ya vamos a estar con ellos hoy conversando, que es el programa El Par Explora, Los Ríos, que además se ha ido ampliando hacia las otras regiones del sur austral. Y la Universidad Austral de Chile está profundamente vinculada a esa gestión. Así es que ya vamos a conversar en este plan nacional que significa el programa Explora. Así que vamos a estar en un ratito, además, con quienes comparten labores allí en ámbitos de la comunicación y, por supuesto, de la extensión científica, de la comunicación con la ciencia, etc. Va a estar Sergio Mancilla con nosotros y Ronnie Reyes. Así es que vamos a invitarlos a ellos y darle la bienvenida, además, porque queremos destacar e invitar a la comunidad a una acción que ya está en curso. Y está con nosotros Nicolás Nasal. Nicolás es quien dirige el centro de negocios aquí en Los Ríos, en la ciudad de Valdivia. Nicolás, estás allí, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, hola, Víctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto vernos, aunque sea a través de esta vía. Y partamos contigo, ahí se sumó Ronnie Reyes también, saludarlo. Y saludar a Sergio, que están ya con nosotros. Nos van a ver también a través del streaming en Facebook, en Radio Vach Valdivia. Y vamos a estar aquí un rato conversando. Pero partamos con el trabajo del centro de negocios, que queríamos destacarlo hoy al inicio porque además tiene novedades y tiene una invitación que hacernos. Pero lo primero es presentar. El centro de negocios siempre es destacado. Nicolás. Bueno, gracias, Víctor. Gracias por la intervención. Efectivamente, el centro de negocios es un proyecto que opera en la universidad, un proyecto en el cual ya llevamos cinco años. Y básicamente comprende este esfuerzo importante que tiene la universidad de salir más allá de las aulas y poder efectivamente vinculizar y hacer una relación más fuerte con la comunidad. Y en este caso el proyecto en el cual trabajamos. Tiene que ver con el apoyo a los emprendedores y pequeños empresarios de la región. Y para eso la universidad opera dos centros de negocios, uno aquí en Valdivia y otro en la Ciudad de la Unión, para toda la provincia del Ranco, en el cual estamos trabajando con empresarios. Y ya en este tiempo, en el caso de Valdivia, hemos trabajado con más de 1.200 empresarios, a los cuales estamos constantemente apoyando, tanto con asesorías personalizadas, con asesores que tenemos que trabajan uno a uno con los empresarios, y con capacitaciones también en los ámbitos que van necesitando, los cuales por la actual situación son bien diversas y bien dinámicas, y las cuales se tienen que ir ajustando a las necesidades actuales. Primero desde octubre con el tema del estallido, y ahora con esta reclusión que tú hoy día nos contabas, y en la cual las pequeñas empresas, pequeñas, pequeñas, nosotros trabajamos con empresas muchas que son unipersonales, que tienen ventas muy chiquititas, y por tanto que las afecta fuertemente el no poder recurrir a sus operaciones diarias, normales que las hacen el día a día, no solamente de ellos, sino que de las familias que hay atrás. Sin duda. Y, Nicolás, una pregunta, ¿cuánta gente trabaja? Contemos un poco el equipo, digamos, ¿cómo se desarrolla el trabajo? Mira, acá estamos, bueno, en condiciones normales, estamos ubicados en la casa del Centro de Educación Continua, en General Lagos 911. Es un espacio, el subsuelo está abierto para todas las personas de la provincia de Valdivia, no solamente de la ciudad, que necesiten algún apoyo. Y para eso somos siete profesionales, de los cuales cuatro son asesores que trabajan directamente con los empresarios, y cuando digo empresarios, son todo aquel que tiene un proyecto, ¿no es cierto? Que tenga un proyecto formalizado, o en vía de formalizarse. Y el trabajo tan valioso que hacen los asesores es un proyecto que viene de, una idea que viene de Estados Unidos, que se llaman los centros de, los SBDC, y a los Small Business Development Center, que es el principal brazo de apoyo a los emprendedores de Estados Unidos, en el cual aquí en Chile básicamente lo implementamos y lo copiamos. Y es súper valioso porque los empresarios aquí en forma gratuita se acercan y se les asigna un asesor, y ese asesor los ayuda en todas las áreas que el empresario o empresaria requiera para salir adelante con su negocio. Son tan diversas las necesidades que este trabajo individual se hace tan importante. Ya nosotros hacemos también actividades en grupo, hacemos muchas capacitaciones. Los invito a todos desde ya que los que sigan el Centro de Negocios Cercotec Valdivia, en nuestras redes sociales, van a encontrar hartas capacitaciones que pueden participar en grupo. Y bien hemos tenido que ajustarnos a la situación actual. Ya no son capacitaciones presenciales aquí en el auditorio acá del Centro de Educación Continua, pero la estamos haciendo súper bien de manera virtual. Pero el principal fortaleza es esta asesoría uno a uno, en donde tú te sientas en condiciones normales en frente a tu asesor y le dices, mira, necesito ayuda en estas áreas. En el área contable, en el área de marketing, en el área de finanzas, en el área de venta, en el área de relaciones con otros empresarios, cómo conseguir ciertos permisos, cómo sortear algunos que siempre ocurren con impuestos internos. Todas esas situaciones que son muchas veces nuestras tremendas piedras de tope para que las personas puedan emprender, nosotros los apoyamos y los apoyamos en forma gratuita. Nicolás, lo otro es que no es un momento especialmente bueno, el que se está viviendo y ya nos lo han comentado aquí. Nosotros, de hecho, desarrollamos una línea de trabajo sobre territorio sustentable en la región y hemos conversado con distintas áreas de la economía regional y ha sido inevitable la alusión al trabajo de muchas familias que han puesto todo, digamos, en función de un esfuerzo compartido con otros o muchas veces en la propia casa, etcétera, y que están viendo con mucha preocupación en la situación actual ¿cómo la ves tú? Mira, es ineditable saber de que hay gente que lo está pasando muy mal porque cuando se les cae su pequeño negocio se te puede derrumbar toda una situación que arrastra a tu familia y a tus cercanos que dependen de ti, sean hombres o mujeres. pero como en todo sistema que a veces se ve perturbado por algo externo como algo que no nos esperábamos primero con el estallido y luego con este COVID, siempre hay formas de reinventarse o de hacer cosas nuevas de alguna forma. de alguna forma esta situación tan difícil también nos obliga y obliga a nosotros y a los empresarios a buscar alternativas que antes a lo mejor estaban ahí estaban un poco en idea y hoy día se están convirtiendo en realidad porque no hay otra opción. El tema de los delivery por ejemplo de las ventas por internet que es algo que nosotros veníamos trabajando de hace cinco años con los pequeños empresarios para que puedan generar estas ventas por internet que muchas veces por brechas digitales se hace difícil. Hoy día esto se ha acelerado no te imaginas cómo y personas que hace seis meses no pensaban que podían vender por internet hoy día lo están haciendo. Hoy día están despachando, instalaron las formas de pago electrónica, hicieron contratos con empresas que hacen los delivery sean moto, en bicicleta, en auto, a pie, como sea pero también dentro de todo lo malo que es lo que todos escuchamos por las noticias todo el día también hay que destacar que igual hay gente que está saliendo adelante porque se ve impulsada por esta necesidad tan imperiosa en este momento complicado y en la medida que nosotros los podemos apoyar nosotros seguimos haciendo el trabajo teletrabajo como lo está haciendo la mayoría del tiempo las reuniones ya no son presenciales lo cual era una gran una gran virtud de esto de poder sentarse adelante frente a frente con alguien a hablar que te va a ayudar bueno hoy día se hace lo hacemos por las plataformas virtuales y estamos estamos trabajando el equipo está trabajando a full para poder llevar y ayudar a esas personas que hoy día no están pasando muy mal y esas personas que hoy día se están reinventando y están saliendo adelante también también es que es importante destacar esto que esto que esto si es un momento difícil hay personas que están saliendo adelante que han mantenido sus ventas otros que incluso las han incrementado se puede se puede hay que hay que hay que ajustarse porque esto desde un principio le hemos dicho a todos nuestros clientes que es algo largo y que no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que se pase sin duda bueno estamos estamos conversando con Nicolás Nasal quien dirige el centro de negocios aquí en en Valdivia este es un espacio que tú nos contabas Nicolás además se dedica también a la educación en definitiva a la a la formación que que supone estas habilidades o sea hoy en día no sé no es no es fácil digamos ¿no? en un espacio además en un ambiente y eso lo lo que finalmente quería comentarte y pedirte que invites también a la actividad de Elige Local que creo que es una iniciativa que por lo menos ya es algo y la universidad con eso se ha comprometido lo último que te iba a preguntar era eso o sea de cómo cómo enfrentar un escenario en que en la práctica no estamos en un en un en un modelo económico que facilite la centralidad de las personas digamos y eso y eso y eso generado un daño enorme en las comunidades nuestras digamos nuestras comunidades humanas Nicolás Sí efectivamente el el ambiente es cada vez más competitivo ¿no es cierto? o sea hoy día Chile tiene unas tasas de emprendimiento mayor en el mundo eso significa que por un lado es muy bueno porque porque es relativamente fácil partir una empresa del tema técnico ¿no es cierto? hoy día y es muy barato antes había aquí donde un abogado pedirle que te haga un que te haga un escrito y eso te costaba muy caro hoy día tú por las redes por las páginas que hay disponibles lo haces gratis y después a lo mejor te sale dos o tres mil pesos en la en la para poder hacer la firma electrónica y tú tienes tu empresa pero eso también hace que haya mucha competencia competencia no solamente con los grandes que es lo que que es la gran que tienen los emprendedores de poder competir con los con los supermercados con los precios con los productos importados pero también con otros emprendedores que también que también hay muchos que están produciendo ¿no? en Valdía tenemos el caso por ejemplo de las cervezas artesanales tú sabes todos sabemos la cantidad de empresas nuevas que han salido y que están todos vendiendo y que de alguna manera también si bien su entrada al mercado es contra la industria más grande pero también existe un poco de competencia entonces en ese sentido es todo bien dinámico y en la medida que nosotros hemos ido tomando algunos emprendedores y los vamos apoyando en este caso con vinculación con el medio de la universidad hemos hecho algunos esfuerzos y hemos creado esta campaña justamente Elige Local le llamamos Elige Local Valdía principalmente la que está en Valdía pero también hemos hecho algunas experiencias chiquititas en Payaco en Panguipullo entonces va con esta tendencia de consumir ojalá esta idea de los 100 kilómetros a la redonda ¿no es cierto? de promover que el consumo sea de productos mayormente con producidos o con valor agregado en la zona y eso teniendo en cuenta que tiene múltiples beneficios ¿no es cierto? no solamente hay un beneficio económico de apoyar a las personas del lugar donde tú vives sino que también esos productos tienen una baja huella de carbono probablemente tienen una identidad distinta a la que tú puedes tomarte una cerveza cuando viene de México o de Estados Unidos ¿no es cierto? tiene sabores locales que a todos como valdivianos o habitantes de la ciudad de los ríos queremos promover ¿no es cierto? cuando hay una cerveza con maqui o una cerveza con 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 multa o chocolates que tengan también sabores propios entonces esta campaña de Dije Local tiene que ver con eso tiene que ver con no solamente ayudar a al incentivo económico de los de los pequeños empresarios y emprendedores sino que es un concepto que es mucho más amplio y que creemos que 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 es un es un aliciente para para esta lucha global que existe en el fondo incentivo de de consumir todo en forma en 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 productos importados en productos muy comoditizados que que compiten por precios principalmente Nicolás bueno contarle a la audiencia esta semana uno de Dije Local va a estar dedicado precisamente a las cervezas locales como tú decías cerveza Nebu cerveza La Colorina cerveza Elfo El Bosque cerveza de Vivar cerveza Matig y y ello y cada una tiene las coordenadas un teléfono un correo electrónico para poder acceder a al al despacho domicilio esto está publicado tanto en las redes sociales de la universidad como de vinculación con el medio allí en en facebook en instagram nosotros lo tenemos a disposición también aquí en la radio así es que lo vamos a subir allí a la página de la radio para que ustedes también tengan acceso una buena semana Nicolás espero que nos volvamos a encontrar pronto muchas gracias víctor y saludos a todos bien pues ahí está Nicolás nasal quien dirige el centro de negocios con quienes vamos a seguirnos reuniendo porque bueno el Elige Local va a seguir yo no quiero perder más tiempo vos tampoco con mi introducción no más porque hay algo que no necesita gran introducción y es la presencia en el sur en general y en el país del programa Explora están con nosotros Ronnie Reyes quien es director del Paro Explora de la región de los ríos y está Sergio Mancilla que es el encargado de comunicaciones nuestro buen colega que nos ayuda a producir también en estos momentos en estos espacios así es que aprovechemos estos minutos y darles la bienvenida Ronnie ¿cómo estás? Sergio ¿estás allí? Hola Víctor ¿cómo estás? Bien bien aquí estamos hola Ronnie ahora sí está activo el micrófono ¿cómo estás? Ahí ya va a aparecer Ronnie Reyes Hola ¿qué tal Víctor? gusto saludarte también saludar a Nicolás y Sergio que están en línea y a todos los auditores que en este minuto nos escuchan por las diversas plataformas qué bueno tenerlos acá ustedes han tenido un intenso trabajo me consta que desde el primer minuto en que se decreta internamente además en la universidad el resguardo de las personas en función de poder trabajar remotamente en el en todas las las posibilidades que tuviéramos en su momento y nosotros nos activamos rápidamente la radio fue muy muy rabio todo me consta que ustedes también pero cuéntame tú cómo ha sido este proceso porque Explora tiene una una característica y es que está desplegada en lugares en actividades donde se junta mucha gente ¿qué ha tenido que suceder con Explora? Sí como comentaba un poco también Nicolás a pesar de las dificultades las mismas dificultades generan oportunidades y un poco yo creo que en este minuto toda la sociedad chilena está tratando de reinventarse y de buscar esas oportunidades que muchas veces no estaban explotadas en nichos que usualmente no estaban siendo abordados como el tema de las plataformas nosotros este año como Explora hemos tenido justamente estamos en el desafío de reconvertir nuestras actividades a formatos virtuales a buscar canales de comunicación distintos al despliegue territorial presencial y eso ha generado también que el equipo creativo de Explora tenga que rediseñar las actividades para que estén en función de estas nuevas plataformas y eso también genera un proceso donde uno tiene que contactarse con una red de profesionales que están obviamente detrás de las pantallas hoy día para poner a disposición justamente de esta red de habilidades y de especificidades técnicas en función de esta reconversión de actividades estamos trabajando por cambiar los formatos que teníamos de despliegue presencial en cada una de las comunas que nosotros cubrimos y por ejemplo ya logramos abrir una primera convocatoria para el concurso micrometraje con los amigos del centro de promoción cinematográfica y el FIC Valdivia para convocar justamente a estudiantes de la región a que puedan participar construyendo sus micrometrajes pero ahora desde la casa por supuesto no podemos hacer la invitación a que salgan de sus casas pero sí a que justamente utilicen la creatividad y la creación y los recursos que tienen a mano con su familia una invitación también familiar para que puedan generar estos procesos que son didácticos que también tienen que ver con divulgación científica pero que se puedan hacer desde los espacios que ellos hoy día disponen entonces para poder articular eso nosotros tenemos que poner a disposición una serie de profesionales de las comunicaciones de medios audiovisuales diseño etcétera para poder reconvertir estas actividades y poder generar espacios que eran poco explotados en general en la región porque también nosotros como región tenemos un sello que nos caracteriza en cuanto al contacto con la naturaleza el contacto con las personas en el en vivo a diferencia de la región metropolitana que un poco tiene más avances en tecnología y en capacidad comunicacional y eso a nosotros como región nos desafía justamente a poder abordar esto de distintas formas y de distintos puntos de vista se ha mencionado en distintas áreas esto mismo hay cosas que van a cambiar y que ustedes las van a seguir aplicando después o sea se han abierto puertas ventanas caminos con todo esto que hay de ello o más bien para explorar los ríos tiene un diseño que va a continuar hay un diseño de las actividades que esperamos durante el segundo semestre podamos ejecutar en terreno por supuesto eso nunca ha sido un ámbito que tengamos que perder de vista como proyecto asociativo pero si encontramos que la oportunidad de abordar este primer semestre o estos primeros meses de cuarentena tenemos que seguir conectados con nuestros públicos nuestros públicos que están en las casas y que hoy día están en un formato más familiar menos estructurado los chicos no están yendo a la escuela están probablemente trabajando desde sus casas estudiando en sus casas también las familias muchos de ellos están con esta modalidad de trabajo desde el hogar y la idea es que justamente se produzca una conversación necesaria en temas de ciencia no solamente en temas de la contingencia sobre el COVID-19 sino que también abordar otras áreas estamos por ejemplo a portas de conmemorar un nuevo aniversario del terremoto del 60 por lo tanto son temas que también tenemos que ir poniendo en agenda porque son temas de interés regional y tenemos que diversificar un poco también las cosas de las cuales conversamos en el hogar para poder también estimular la incorporación de otras áreas del saber de conocimiento y otro tipo de conversaciones necesarias en el hogar no solamente monopolizar el tema en torno a la pandemia así que nosotros como Explora propiciamos estos espacios propiciamos abrir estos canales de comunicación de manera siempre asociativa con nuestra red de instituciones colaborativas vamos a estar trabajando con la dirección museológica justamente respecto a la conmemoración del terremoto y así vamos a ir inyectando una serie de actividades seriadas en el tiempo para poder ir tratando este y otros temas tenemos el mes del mar durante el mes de mayo vamos a estar también abordando estas temáticas relacionadas con el concurso Ojo de Pez que esperamos lanzarlo pronto así que todo esto se va construyendo en relación a los hitos que nosotros nos identifica como región y nos identifica como país además que ha cambiado a propósito del Ojo de Pez ha cambiado un poco la imagen de la ciencia y la imagen en el sentido estricto la imagen o sea el color las formas la textura de la ciencia no solamente un relato digamos o una una especie de cosificación de la ciencia que eso ya había harto antes pero ustedes siempre trabajan con estas otras texturas y allí lo conversamos la semana pasada en este mismo espacio con Carla Christie que yo sé que está trabajando con ustedes también estrechamente como en el caso de la ciencia lo que está viendo también es la necesidad de poder dejar espacios para que la ciencia dialogue más directamente con las necesidades de la sociedad y eso es algo que ya aparece en todos lados a nivel internacional una ciencia más dialogante con la sociedad yo sé que tú también has trabajado en ello y creo que ahí hay un énfasis que se va a volver central ¿no? Sí de todas maneras hemos a través del paso de las décadas hemos avanzado desde lo que se denominaba una alfabetización científica donde uno desde una desde una posición jerárquica transmitida conocimiento hasta ahora una posición más bidireccional o multidireccional donde tú como bien lo dijiste conversa y establece puentes de comunicación efectiva donde es la sociedad la que te está pidiendo qué tipo de información necesita y a través de esas necesidades tú vas conectando los saberes que están a disposición dentro de lo que se genera como investigación o disciplina científica en nuestro territorio y eso lo vas poniendo a disposición pero siempre de una manera retroalimentativa o sea tratamos de que ese proceso sea dialogante como dices tú y que genere nuevas preguntas y que genere reflexiones posteriores una vez que ocurre la interacción misma y eso es lo que nosotros queremos transmitir que esta conversación siga en otros momentos siga con otros actores y que sean los mismos públicos beneficiarios los que están recibiendo este conocimiento los que sean transmisores de esta iniciativa y de este interés por la ciencia en general estableciendo estos cruces por supuesto necesarios entre las artes la ciencia y la interdisciplina como formas de complementar una visión o múltiples visiones en torno a un mismo fenómeno claro y tú mencionabas además estamos con Ronnie Reyes director del Para Explora de los Ríos aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile y está también Sergio Mancilla encargado de comunicaciones del Para Explora que ya vamos a comentar e invitar a la comunidad a participar de las acciones que está llevando adelante Explora para ir cerrando esta parte Ronnie quizá tú mencionaste de hecho el tema del terremoto quizá el próximo viernes cuando se cumplan 60 años en el día de la conmemoración de los 60 años del terremoto de Valdivia como se le ha llamado en algunos casos vamos a tener un momento también de pensar que eso es parte de la historia nuestra para atrás y para adelante también o sea hay desafíos enormes hacia el futuro quizá muchos más complejos que los que nosotros pudiéramos visualizar hacia atrás solamente con el estudio de los parámetros disponibles de los datos disponibles de las escalas de los hitos de las conmemoraciones sino que lo que viene para adelante es algo también que se construye entre actores que estamos abriéndonos a mundos que no anticipamos hace poco Sí, claro no solamente el ejercicio de recordar y rememorar es como para contar o tener un rescate patrimonial o un rescate de memoria respecto a hechos pasados sino que para poder construir aprendizajes hacia el futuro como bien lo dices tú somos una región y un país resiliente respecto a los fenómenos naturales de diversas índoles y por supuesto para nosotros este rescate patrimonial y de memoria es un proceso en el cual queremos construir aprendizajes para prepararnos para un eventual fenómeno futuro que evidentemente va a ocurrir en un margen de tiempo que pueden ser 30, 40, 50 años pero para el cual tenemos que estar preparados para poder tomar las mejores decisiones y enfrentar justamente situaciones que pueden ser inesperadas en algún minuto pero para el cual nosotros tenemos que contar con las herramientas necesarias para poder manejar justamente con evidencia científica poder manejar la mejor forma de actuar ante esas situaciones eso es lo que queremos construir un proceso de aprendizaje un proceso desde formación desde niños en edad preescolar hacia adelante o sea esto es un proceso que se construye desde los jardines infantiles y nosotros vamos a estar abordando justamente actividades para todo tipo de público no solamente para el hito del 22 de mayo sino que también para la semana que viene perfecto Ronnie bueno agradecerte este contacto e invitar a Sergio también Sergio invitemos a la comunidad amplifiquemos este esfuerzo que ustedes están desarrollando si la invitación es a que nos sigan en principalmente las redes sociales bueno tenemos un programa en la radio pero por esta contingencia nos lo estamos desarrollando de hecho recordando un poco coincidió que el último programa que hicimos ahí en el estudio fue con la Ceremi de Ciencia y justo cambiamos el tema para hablar sobre la contingencia pero lo que estamos haciendo actualmente especialmente en las redes sociales es hacer conversaciones es invitar a la gente a que no solamente temas de el coronavirus de la COVID-19 para que tenga sus dudas las resuelva sino que también de temas variados de ciencia en su más amplio espectro el otro día conversamos sobre historia sobre cómo generar historia dentro de la familia con las fotografías antiguas que uno tiene en la casa por ejemplo que puede ser un ejercicio súper bueno estando ahora en un encierro con la familia veamos fotos antiguas y eso lo pueden revisar en nuestra página de Facebook y por ejemplo lo que contaba Ronnie del lanzamiento que tuvimos del concurso de micrometraje Explora el Cine que fue este miércoles que lo hicimos a través de todas las plataformas de redes sociales que tenemos de Facebook Twitter Instagram a través de Para Explora Ríos y ahí hicimos un pequeño programa especial donde presentamos esta actividad como si tuviésemos un lanzamiento no sé en una sala con gente pero lo tenemos que hacer a través de estos medios entonces la invitación es a que nos sigan a través de las redes sociales en Para Explora Ríos como Explora a nivel nacional estamos haciendo un esfuerzo bastante grande haciendo charlas haciendo conversaciones con expertos y expertas para tener esa comunicación directa con la comunidad para que si tienen una duda no duden en preguntar cosas aunque crean que las preguntas son no sé tontas no hay preguntas tontas como se dice por ahí si encuentran un streaming de nosotros entren y hagan preguntas sobre el tema que estamos hablando y la invitación es esa de hecho el próximo martes 19 de mayo a las 4 de la tarde tenemos una nueva charla había mencionado Carla Cristi de hecho tenemos un nuevo streaming en vivo a través de todas nuestras redes sociales de Para Explora Ríos que se llama Conversemos más chileno que el delfín chileno un tema que Carla es muy apasionada por supuesto así que vamos a estar conversando no solamente para hablar de temas de la contingencia que de repente tenemos mucha información por todas partes nos bombardea de repente necesitamos un descanso sobre todo eso y quizás qué mejor que hablar de la fauna de nuestro país así que la invitación es para el martes 19 de las 4 de la tarde para que puedan ver en vivo a través de nuestras redes sociales y comentarnos hablemos sobre esto conversemos y la idea es un poco liberar ese espacio generar ese espacio para que científicos científicas y la comunidad se encuentren a través de nuestras redes sociales y como siempre Explora busca tener esos puntos de encuentro para la comunidad y para la comunidad científica por otro lado y quiero rescatar un poco lo que decía Ronnie antes y que comentabas también Víctor que esa textura ese nuevo cambio de ciencia que cambia actualmente en que antes hablábamos de bajar el lenguaje para la comunidad de la ciencia bajar ese conocimiento lo que decía Ronnie y ahora estamos hablando de traducir estamos hablando de presentar de una forma amigable porque no es bajar ese conocimiento no es entregar y explicarle a las personas quizás lo que no puedan saber o no puedan entender sino que es entregarle de forma adecuada como con cada uno de nuestras disposiciones podemos generar ese conocimiento también de las personas que son parte de nosotros la comunidad científica no es una comunidad aparte no es un pueblo que queda en otro lugar de Chile sino que somos estamos todos reunidos en una misma sociedad y por eso debemos ir compartiéndose la invitación que abierta para que nos sigamos juntando a través de las redes sociales del ParExplora a seguirlos allí entonces a comunicarse a través de ellos compartir además la información que está allí un contenido que siempre es novedoso y que además invita a hacer actividades a participar Sergio Mancilla encargado de comunicaciones del ParExplora de los Ríos y Ronnie Reyes ha estado en esta parte final temprano estuvo también al inicio el centro de negocios de la Universidad Austral con Cercotec Nicolás Nasal que está también participando en lo que es una campaña y esa campaña incorpora también a la Universidad en Elige Local que es una semana que está disponible con productores locales y que está en las redes sociales también de la Universidad y de vinculación con el medio muchas gracias Ronnie Sergio un abrazo muchas gracias Víctor a ti saludos a todos muchas gracias bien pues chao Sergio nos reencontramos por supuesto dado que explora el espacio no lo estaba pudiendo hacer el espacio tradicional en la radio de la Universidad piénsenlo de todos modos en algún momento va a haber que volver a hacerlo como sea y tengan este espacio también disponible cualquier cosa nos vemos y eso es el Canelos de hoy queremos invitarlos a continuar con la radio por supuesto Radio Universidad Austral de Chile aquí en el 90.1 en estos viernes que son super viernes siempre pero que son un agrado realmente la posibilidad de por lo menos pasearse por temáticas distintas con Plaza de la República con libros con Causa hace un reto atrás y por supuesto con el Canelos ahora y el tradicional panel de República de los Ríos Tempranito y hoy además fue día de conversar con la profesora la académica Esther Feche a propósito de su participación en el Tribunal Calificador de Elecciones del Sindicato Docente de la Universidad Austral que está votando y entiendo que hasta las 5 de la tarde así es que no dejen de votar los académicos que son parte del sindicato más de 700 y elijan una directiva que podamos tener aquí lo antes posible nos reencontramos nos despedimos de este canelo chao las primeras gotas de un nubarrón los últimos arcoiris las mañanas heladas y los mediodías dorados a la mitad del día los canelos todos los viernes al mediodía por Radio Universidad Austral de Chile los canelos en la mitad del Guadalajquén Universidad Austral de Chile Calidad y compromiso público Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral Universidad Austral de Chile institución regional al servicio de la sociedad desde 1954 en Valdivia Osorno Puerto Montt y Coyhaique Universidad Austral de Chile Calidad y compromiso y